Un tío que estaba embarcado en Altamás, trabajando. En Altamás se frío tela, y llueve tela, y hace viento tela. Y a los siete meses llega a puerto y como, oye, tú qué harías, desesperado. Se va a un sitio de estos donde están las mujeres malas. Que digo yo, si allí están las mujeres malas, las buenas dónde están. Mira, y coge allí, y frito. Me cogió a una y dice, vámonos para arriba. Cuando llega arriba, empieza ya la tía a desnudarse. Dice, venga, dice, mira, es que resulta de que yo llevo tanto tiempo embarcado que el movimiento del barco. Pues la verdad que estoy acostumbrado, y yo si no hay movimiento ahí en la cama, pues yo como que no me pongo a tono. Dice, bueno, mira, voy a moverte la cama un poquito. Y ya por lo menos, mira, no es lo mismo, pero la sensación la tiene. Dice, venga, acuéstate, dice, espérate, pero no es solo el movimiento. Es que allí resulta de que hay aire, aire fresco, hace frío, pero yo estoy acostumbrado. Ay, con el tío este, lo que me ha tocado a mí hoy. Bueno, mira, yo te muevo la cama y te abro la ventana un poco. Venga, acuéstate. Dice, yo sé que me voy a poner muy pesado, pero es que, claro, con la ventana abierta, la jola zarpica y siempre me cae un poco de agua. Cago en la madre que parió el tío. Bueno, venga, mira, voy a coger una regaera, le echo agua y te estarpica un poco. Esa mujer con la cama así, con la regaera, con la ventana abierta. Venga, tírate ya. Que, claro, en altamás, relámpago. Ay, Dios mío, de mi alma. Bueno, mira, voy a apagar la luz, la voy a encender. Y así te da la sensación de que hay relámpago, con la cama así, la luz, la regaera. ¿Te quieres ya acostar y vamos a hacerlo? Dice, ¿sabes lo que te digo? Yo con este tiempo es que se me han quitado las ganas.